Es preciosa, tus ojos son hermosos, tus sonrisas, nunca he visto una igual. No manches, pareces un galán de novela. Te lo estoy diciendo en serio, heriste mis sentimientos. Perdona. No te creas. Ok. Bueno, te perdono porque me gustó muchísimo el lugar que elegiste. Está bien padre. Ok. Sí, la decoración, el vino. Pues bueno, tu perfil decía que te gustaba la alta cocina, así que yo busqué un lugar que estuviera a tu altura. Pues la tiendas, te gracias. Lo único que, lo de la salchicha botanera, como que no pinta nada, ¿no? Bueno, a no ser que me quieras advertir de lo que me voy a encontrar. No, cariño, pues, son los que piden los cortes más gruesos y el vino más caro de la carta los que quieren compensar algo. A mí no me hace falta, ¿eh? Tienes razón. Pero llegas a un Mercedes deportivo, ¿no? Bueno, tú eres un maquillista, ¿no? O sea que eres una estafadora. ¿Cómo? Sí, sí, haces ver a las mujeres feas como bonitas. No, a ver. No, mi trabajo consiste en resaltar el atractivo natural de cada mujer. Yo les doy confianza, seguridad en sí mismas. ¿Las ayudo? No, pero no, a los hombres nos estás engañando. Nos vendes algo que nunca existe. ¿Cómo que no existe? Claro que existe. Lo único que yo hago es sacarlo a la luz. Bueno, yo nomás digo que si una mujer es bonita así como tú, no necesita ponerse como puerta de pulquería, no mancha. Pues, muchas gracias, pero es que no se trata de eso. Bueno, es que yo no digo que tanto maquillaje y tanto escote, pues... ¿Pues qué? Pues que solo lo usan ciertos tipos de mujeres. ¿Neta? ¿Me estás cotorreando otra vez? Claro, es broma. ¿Cómo que te voy a decir algo así? Ok, ok, bueno, ¿y tú qué? ¿A qué digno y decente profesión te dedicas en la vida? Yo soy empresario. ¿Ah? ¿Y de qué empresa? De construcción. O sea que eres albañil. ¿Cómo? ¿Perdón? Albañil, ¿no? A ver, vamos... Te voy a decir una cosa y vamos pintando la rey ahí. No me gusta que se tomen a broma mi profesión, ¿oíste? Pues ni a mí la mía. Pues si tuvieras una profesión, aunque como profesional ya te vistes. ¿Perdón? Mira, esta cita se acaba acá. Muchísimas gracias por todo. Un placer conocerte. Eh, ¿a dónde crees que vas? Tú no te vas, siéntate. ¿Pero qué chingados dices? ¡Mete a la mierda! ¡Que te sientas! Ya llegaste. Ya casi está la cena lista. No, deja de eso, princesa. Te traje cortes de tu restaurante favorito. ¿El de nuestra primera cita, te acuerdas? Claro que me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente ese día. Tus ojitos, tu sonrisa, tu escote que no dejaban mucho la imaginación. Estuve a punto de decirte algo ese día. Pero ¿te imaginas que te hubiera madreado? Hubiera salido corriendo. ¡Gracias!